Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Gobierno Regional del Callao El Gobierno Regional del Callao inauguró el Centro de Salud de Bocanegra, de categoría I3, situado en el asentamiento humano Bocanegra, que beneficiará a más de 70.000 vecinos chalacos. Cuenta con tres niveles y con equipos biomédicos de última generación. El nuevo centro de salud contará con 13 consultorios médicos, ambientes para triaje, nebulizaciones, tópico de urgencias, áreas administrativas, escaleras de evacuación, etc. La pandemia COVID-19 nos golpeó muy duro, pero frente a ello nos convirtimos en una de las regiones con más plantas de oxígeno a disposición de la población. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud nos colocaron siempre como una de las regiones con mayor promedio de población vacunada, pues pusimos en ejecución un plan con más de 50 puntos de vacunación para la ciudadanía. En unos días más estaremos inaugurando la instalación del Centro de Salud Aeropuerto, tan moderno y equipado como este. Hoy quiero decirle a la población que nuestra promesa del Centro de Salud está siendo cumplida, como nos dijera el doctor Jerry Gamboa, director de la iglesia. ¡Gracias! 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 Gobierno Regional Junín El gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, inauguró el circuito vial sur de Huancayo, en el distrito de Chilca. En compañía de otras autoridades entregó la vía pese a que aún no se han concluido con pavimentar seis cuadras. En diciembre de 2011, el entonces gobernador Vladimir Serrón puso la primera piedra para el inicio de la construcción del Puente Comuneros y, y hasta el momento no ha podido concluir con los accesos al puente valorizado en alrededor del 100 millones de soles. Es un día histórico, un día especial e inolvidable, la inauguración del Puente Comunero 1 y su circuito vial sur. ¡Fuerte los acosos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, adelante! ¡Fuerte los acosos! ¡Tres surro, puente, dos, circuito vial sur, puente comunero sur, puente comunero sur, ¡Gijí! 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 ¡Fuerte los acosos! ¡Gijí! 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 Y en día de hoy podemos decir que en este primer tramo, compromiso asumido, compromiso cumplido, en favor de miles de pobladores de todo el Valle del Mantaro. Y ahí lo que era el compromiso. Yo estoy seguro que aquí hay muchos vecinos. del tramo de Leóncio Prado, desde Huancabalita hasta la Avenida Los Índicos. Ustedes saben, estimados vecinos, que lamentablemente esa obra ha ejecutado un contratista. En cambio, este tramo ha ejecutado el gobierno regional por administración directa. Y ha optimizado presupuesto. Ha abaratado costos. Ha dado trabajo digno a muchos de ustedes. El gobierno regional de Cajamarca, da a conocer el proyecto de repoblamiento de vicuñas en Cajamarca. Para ello, un grupo de 480 vicuñas ha sido trasladado desde el distrito de Huachocolpa ubicado en Huancabalita hasta Cajamarca en el marco del proyecto de repoblamiento de esta especie emblemática nacional e imagen consagrada en el escudo nacional. Bienvenido a este proyecto anhelado. Las vicuñas están frente a nosotros. Están hermosísimas. Venir de tan lejos, visitar a la comunidad de Mochadín para ver que este proyecto es una realidad. Un fuerte aplauso, por favor. Este proyecto no es de ninguna autoridad. No es de ningún funcionario. Este proyecto es única y exclusivamente de la comunidad de Mochadín. Cada comunidad, pues, es beneficiada con 240 vicuñas, haciendo un total de 480 vicuñas. Mi saludo a nuestro viceministro y también a nuestro alcalde Gerson por estar aquí en esta mañana, siendo testigo fiel de este importante proyecto. Felicitar a las instituciones que han hecho este convenio interinstitucional, al gobierno regional Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, a la Municipalidad Distrital de Sócota, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Han hecho acción y justamente producto de esa acción se tiene ya el resultado y tenemos estas hermosas vicuñas aquí. Y con esto, señor gobernador, allí se va a generar una economía, pues, con el manejo de sacar la fibra que es la más cara en el mundo y poder dar empleos propios a esta comunidad. Hermanos de Cajamarca, hermanos de Cajamarca, hermanos de Mochadín, que este sueño siga viviendo con la llama encendida de la esperanza, con la venia de ustedes, declaro inaugurado este módulo en la histórica Mochadín. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. ¡Viva Mochadín! Municipalidad de San Jerónimo, Cusco Apertura de vías y demolición de construcción de manera pacífica y coordinada con los vecinos directamente beneficiados se realizó en la Asociación Provivienda Feudatarios del Distrito de San Jerónimo. Estamos realizando la demolición para la apertura de la calle Comercio que manifiestan los vecinos de la Asociación ATV Feudatarios que colinda con la urbanización Larapa Ingeneros. Hay un proyecto para hacer la pavimentación, el proyecto para hacer la pavimentación de pistas y veredas, uno de los impedimentos era la alineación de esta calle, ¿no? Y por ello tenía, como que dice, el impedimento para poder proseguir con el proyecto de realizar las pistas y veredas para la ADV Feudatarios. En vista de ello, hemos tenido que conversar con el señor que se había salido y habían vendido al señor Rómulo Gallegos, a fin de que cera parte de su terreno, el cual se ha comprado, ¿cierto? Se ha comprado el señor y cera parte de su terreno para que se haga la apertura de la calle y se pueda alinear con el señor. Justamente como ven, esta vía ha estado ocupada ya por más de 10 años, pero se ha llegado a un acuerdo con el propietario, quien ha reconocido que es una vía pública, ¿no? Agradecemos su voluntad de haber, digamos, entendido las leyes y, bueno, no estar siendo pasible de sanciones, ¿no? Y también lo hemos hecho en coordinación con el área de fiscalización, con el doctor Monterroso. Y, bueno, como estamos viendo, se va a dejar una vía liberada para que los vecinos puedan tramitar sus futuras obras de agua, de agua y veredas, ¿no? Bueno, se le ha explicado al señor los beneficios que está, que digamos, reconocer las normas, no va a ser cancionado, no va a ser multado, tampoco se, ya no se le va a denunciar ni demás. Entonces, él ha colaborado y ha entendido y lo felicitamos, porque son pocas las personas que de repente se entiende de que vivimos en el país de leyes, ¿no? Y es un buen ejemplo a seguir en los pobladores del distrito de San Jerónimo. Gobierno Regional de Tacna Seguimos en el distrito de Ciudad Nueva y ahora estamos en la Institución Educativa Manuel Aodría, donde vamos a mostrar un poco acerca de la nueva infraestructura que esta gestión, pues, ha desarrollado y que viene invirtiendo con más de 440 millones de soles en educación. Anteriormente, si bien teníamos lo básico, ¿no? Lo necesario, pero en esta oportunidad se ha ampliado y se puede notar en infraestructura, en áreas, en áreas como psicología, en áreas deportivas, en áreas también en aulas, ya en la parte pedagógica, que todo esto de alguna manera, pues, es beneficioso porque la parte infraestructura es un complemento para la enseñanza que nosotros tenemos que brindar a los estudiantes, ¿no? Si bien es importante que el docente esté capacitado, que nosotros conozcamos nuestra labor, nuestras funciones, pero esto ayuda, es un complemento, como le digo, porque estos patios lo usamos para varias funciones, no solamente la parte, digamos, recreativa, la que ellos hacen todos los días en sus recesos, sino también se aprovechaba por el área de educación física, porque la cancha está, pues, implementada, tienen su pista para correr, o sea... ¿Cómo... nos puede explicar un poco cómo era el colegio antes? Entonces, ah, el colegio antes, pues, tenía, si podemos observar, solo esta parte, tenía este patio, esta zona no estaba, y en la parte de arriba no existía ningún aula, compartíamos aulas, primaria en la mañana, y terminada las 12 y 50 a una, ingresaba secundaria, y era un poco estresante, un poco, porque el pequeñito tenía que alistarse rápido, porque tenía que ingresar el otro grupo de estudiantes de secundaria, y, pues, era así, un poco de tensión, ¿no?, y de ya, la apuranza, pero todo esto ha cambiado, ya tenemos aula propia, independiente, podemos colocar nuestros propios materiales, tal cual lo dejamos, tal cual lo podemos ver al día siguiente, igual creo secundaria, porque igual también, ellos también compartían con nosotros, igual ellos tienen aula independiente también. ¡Gracias!